No sigáis adelante con vuestra demencia y aceptad la paz que os propongo. Con esta os llamo para que deis tributo y obediencia al rey de España. No existirá un rey al que de mi obediencia. Solo a mi gente debo el honor de vivir en armonía y verdadera paz. Es por ellos que siempre me encontrarás listo para la batalla. ¡A ellos!